Hola Supervivente, bienvenido a ProApocalipsis Hoy. En esta ocasión vamos a hablar de los recursos que son necesarios para sobrevivir al apocalipsis. Tras una pequeña introducción, entraremos en detalle. Sin más, vamos al lío. Bueno pues, ha empezado el apocalipsis y hay que largarse. Largarse en general significa tener que realizar una escapada rápida en tiempos de crisis. Puede ser debido a un desastre causado por el hombre, desastres naturales u otros, que hace que tengamos que salir de nuestra zona de residencia de forma inmediata a causa de una situación de emergencia a largo plazo, ya que la zona donde habitualmente residimos se ha vuelto peligrosa. Mientras que las razones para huir son muchas, es una acción que nunca debe ser tomada a la ligera, ya que puede acarrear importantes repercusiones para la seguridad. Debes tener en cuenta los siguientes aspectos. Largarse sin tener un lugar concreto a donde ir es una receta para el desastre. Necesitamos saber exactamente a dónde ir y cómo llegar, así como contar con rutas alternativas para llegar. Abandonar tu lugar de residencia incrementa el riesgo de ser asaltado durante una situación de crisis extrema. En una situación apocalíptica, la gente con recursos es un objetivo primario. Debemos sopesar cuidadosamente las opciones y siempre mantener la autodefensa en mente. Pero, ¿qué desastres pueden forzar la evacuación? El apocalipsis no es la única razón por la que podemos vernos obligados a tener que salir de nuestro lugar de residencia. Otros factores de corta duración en el tiempo también pueden condicionarnos para tomar la decisión. Tener bien pensada una buena estrategia de huida es parte esencial de cualquier plan de preparación para emergencias. Igualmente importante es entender qué amenazas nos acosan y qué tipos de desastres y situaciones de crisis causarán que tengas que poner en práctica tu plan de huida. Mientras que las razones para evacuar son diferentes y personales, en gran medida basadas en necesidades y circunstancias, las siguientes situaciones son principales y son motivo de evacuación. Ataques informáticos A gran escala pueden controlar toda la red estructural de nuestra sociedad. Pandemia y brotes de enfermedad localizada A lo largo de la historia, millones de personas han muerto como resultado de las pandemias. Pueden aparecer en cualquier momento y sin previo aviso. Ciberterrorismo o ataques terroristas y fallos de red Lo que una vez fue considerado algo de novela de ciencia ficción es ahora una posibilidad muy real, el cierre completo de la red eléctrica. Un ataque a tu suministro de agua local Desde ataques terroristas contra el suministro de agua a los accidentes industriales como los recientes cortes de suministro en la India o el derrame de una ingente cantidad de petróleo en Sudamérica, las amenazas al abastecimiento de agua son un grave motivo de preocupación. Desastres que causan averías en los sistemas de distribución de alimentos Los supermercados modernos disponen de unos tres días de suministro de alimentos en todo momento. Incluso pequeños desastres pueden ocasionar interrupciones en el sistema de entrega de alimentos a las grandes y pequeñas superficies. Un gran colapso económico Economías de todo el mundo están colapsando, los países están ahogando en cantidades récords de deuda y los gobiernos continúan acumulando más. En algún momento el castillo de Neipe se derrumbará. Colapso social El malestar social en tu propio país o en alguno de ámbito e influencia cercano al tuyo. Declaración de la ley marcial Como consecuencia de la agitación social generalizada, la delincuencia y la violencia, una deuda nacional creciente que amenaza con hundir el país, en definitiva, un colapso social completo. Terremotos En muchos países del mundo encabezan la lista de catástrofes que podían obligarte a evacuar. Incendios forestales Son una amenaza creciente, especialmente en zonas de sequía o durante los meses más calurosos. Huracanes, tormentas e inundaciones Para aquellos que viven en zonas de huracán, este es probablemente una de las principales amenazas. Hablemos ahora de los recursos propiamente dichos. Planificando la evacuación Desarrollo de los planes de huida Ahora que hemos considerado las causas más probables que te pueden obligar a desplazar, es hora de empezar a poner los planes en marcha para hacer frente a cada una de las amenazas identificadas. La única manera de realmente ser capaz de sobrevivir a una catástrofe es tener un plan para hacerla frente. Una situación de crisis no es el momento para empezar a planificar qué hacer. Lo primero que tienes que decidir es si quedarte o marcharte. Necesitas planificar ambas situaciones. Mientras que es importante tener un plan de huida, necesitas considerar los pros y los contras de irte o refugiarte en el lugar. Traza una ruta de evacuación de emergencia Lo último que quieres en este momento es comenzar a pensar cómo vas a evacuar mientras estás cogiendo tu mochila de 72 horas durante un desastre. Es necesario que cuentes con un plan documentado que te ayudará a asegurarte de que eres capaz de efectuar con seguridad tu propia evacuación y la de los tuyos. Realiza ejercicios de emergencia y simulacros Cuando se trata de la preparación en el mundo real, tu capacidad de sobrevivir a una crisis viene dada por dos factores. La planificación y la formación Si no pones en práctica tus planes, estos son inútiles. Saca tiempo para la formación relacionada con la supervivencia. Con el fin de estar realmente preparado para lidiar con los desastres, necesitas incluir el entrenamiento en tu rutina diaria. Necesitas un plan de comunicación. Durante un desastre, es muy probable que la mayoría de los canales de comunicación colapse. Necesitas tener un plan para reunir información y contactar con tus seres queridos. Hazte con un mapa de caminos, senderas y carreteras secundarias. Miles de vías secundarias recorren cada país. Es muy importante conocerlos ya que las vías principales pueden estar saturadas o cortadas, sobre todo si tienes que evacuar a pie. Necesitas un mapa de tráfico ferroviario. Las vías del ferrocarril son otra posible ruta de evacuación que no debería ser ignorada. Ahora que ya tienes planificado tu plan de huida, tienes que pensar en el equipo de huida y el equipo de emergencia. El tipo de material y equipo que selecciones puede marcar la diferencia en cuanto a lo lejos que puedas llegar o no y a ser determinante en el resultado de tu situación. Al escoger cualquier tipo de equipo de supervivencia, asegúrate antes de llevar a cabo una minuciosa investigación sobre el mismo. Una vez que tienes el equipo, asegúrate de probarlo, entrenar con él y entender completamente cómo utilizar todos los suministros. Cuando prepares tu mochila de 72 horas debes tener en cuenta lo siguiente. El modo de empaquetar. Todo tiene su técnica y, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. El modo correcto de hacerlo nos puede ahorrar muchos disgustos y sufrimiento físico. Mochilas para niños. Dando a tu hijo o hijos su propia bolsa con su equipo de supervivencia básica y alimentos aumenta sus posibilidades de supervivencia en caso de separación o pérdida, además de contribuir a la supervivencia de la unidad familiar. Asegúrate de que sepa usar perfectamente todo su contenido. ¿Qué tipo de mochila deberías comprar? Mochilas militares, senderismo o caza. Depende de varios factores, como el tipo de emergencia, la forma de escape, la duración del trayecto, el material que llevas, etc. Considera si te merece la pena llevar contigo un cargador de paneles solares portátil. Estos pequeños paneles solares son un gran recurso y pueden ayudar a mantener dispositivos como teléfonos móviles, linternas, radios de emergencia y dispositivos GPS. ¿Cuánta agua debes llevar? El agua es uno de los más importantes recursos que necesitas para sobrevivir a cualquier situación. Dependerá de la ruta que vayas a seguir, de las fuentes que puedas encontrar por el camino y de si llevas o no medios de potabilización. El cuchillo de supervivencia. Una de las herramientas más útiles que puedes tener. Elige uno de hoja fija y asegúrate de que se adapta a tus necesidades. Las herramientas diseñadas para la supervivencia. La supervivencia urbana en montaña o en zonas áridas es muy diferente. Asegúrate de saber qué herramientas necesitas antes de comprar un montón de equipos de supervivencia que nunca vayas a utilizar. Lo siguiente en lo que debes centrarte es en la localización. Es decir, a dónde ir cuando las cosas vayan mal. El tener un lugar dedicado específicamente a refugiarnos puede asegurar nuestra supervivencia. Este refugio no es sólo un lugar al que acudir lejos del caos y los peligros asociados a la supervivencia urbana, sino también disponer de un emplazamiento donde acumular recursos y equipos. Al escoger el lugar adecuado para el emplazamiento de tu refugio debes plantearte las siguientes cuestiones. Encontrar la localización perfecta para sobrevivir. Como ya hemos mencionado antes, evacuar sin tener un lugar a dónde ir no es un plan con posibilidades de éxito. Debes reflexionar detenidamente sobre la ubicación de tu refugio, lo que debe proporcionarte y sobre todo lo que vas a necesitar durante tu estancia. defender tu ubicación prepara tu espacio de batalla durante un escenario de colapso total la capacidad de defender tu propiedad de los atacantes es una habilidad primordial. De nada sirve tener muchos recursos si no puedes defenderlos. Consideraciones de seguridad Ten en cuenta aspectos como las dimensiones del terreno a defender, las personas a las que hay que proteger y con las que puedes contar para dar protección, la localización, vías de acceso, topografía del terreno o puntos de retirada y evacuación a posiciones defensivas secundarias, entre otras. Pero, ¿qué pasa si no tienes una ubicación o un refugio? En esta situación puedes considerarte un refugiado. Es necesario tener planes de contingencia pero no todo el mundo puede permitirse un refugio dedicado a este menester. Debes considerar el asociarte con personas de tu ámbito geográfico que compartan la preocupación por esta clase de situaciones aportando todo aquello que esté dentro de tus capacidades y tus recursos. Si tus medios materiales están limitados debes aportar las habilidades que te hagan necesario para llevar adelante el proyecto. Otra opción es la de localizar un emplazamiento rural abandonado o muy poco frecuentado y escogerlo como refugio. Previamente debes conocer el terreno y tener en cuenta los aspectos que mencionamos anteriormente. Esta opción conlleva sus riesgos pero será mejor que deambularse en destino entre el caos y el valle de la muerte a no ser que seas el peor hijo de ya sabes cómo sigue. Los vehículos Tener un plan es genial pero necesitas saber cómo vas a desplazarte para llevarlo a cabo. Este aspecto también tiene que ser tenido en cuenta e incluido en el plan de evasión para cuando llegue el momento. Desde el coche hasta las botas de montaña deben estar preparados para cualquier situación y disponer de planes alternativos en caso de que alguno de los medios del transporte falle o sea inútil. No todo el mundo puede permitirse un Humvee con tracción a las cuatro ruedas aunque tampoco es el vehículo más recomendado por su alto consumo de combustible pero todo el mundo puede asegurarse de que su vehículo esté configurado para la supervivencia. Considera condicionar utilizar tu vehículo como refugio móvil. Interésate por los complementos que puedes instalar a tu vehículo para hacerlo más versátil y que puedes sustituir o eliminar para aprovechar el espacio optimizar el consumo o que sea más resistente. Practica y perfecciona tus habilidades de conducción aunque sepas a la perfección la teoría ésta pocas veces puede prepararte para la situación real. A veces nos reaccionamos como hemos aprendido o la tensión del momento nos impide hacerlo. Aprende a reaccionar en toda clase de circunstancias. No deseches ninguna opción una bicicleta bien preparada puede ser en muchos casos mejor vehículo de fuga que un coche. El último punto que vamos a tratar es la autodefensa durante la evacuación. Hay algo de lo que podemos estar seguros durante una situación de crisis que siempre habrá alguien que intente aprovecharse de la situación y de las personas más vulnerables. La defensa personal es algo que debes tomarte muy en serio y debes ser parte de cualquier plan de supervivencia eficaz. Plantéate si necesitas un arma de fuego Valora los pros y los contras objetivamente. Las armas de fuego en manos de una persona responsable respetuosa con la ley y las personas pueden salvar vidas. Un arma de fuego puede ayudarte a disuadir a un indeseable de que te considere una presa. También puedes considerar la utilización de armas no letales o la intimidación por el tamaño de tu grupo de supervivientes. Prepárate para los disturbios Son muy comunes durante los desastres acompañados de saqueos agresiones etc. Evítalos en la medida de lo posible o anticipate a estos eventos. Debes saber defenderte contra múltiples atacantes. El portar un arma de fuego no garantiza tu seguridad y sin la preparación adecuada puede acabar en desastre. Si decides que un arma de fuego va a formar parte de tu equipamiento debes saber usarla a la perfección. Aún así necesitas saber defenderte sin armas en previsión de diferentes situaciones. Además de todo lo que hemos expuesto hasta ahora debes tener en mente siempre estas directrices. Las claves de la supervivencia son los conocimientos y la preparación acompañadas de la práctica. Debes prever averías en las infraestructuras. Aléjate de las grandes ciudades ten siempre tu mochila de 72 horas a mano no importa donde estés. Dispone de recursos para el comercio trueque o sobornos. Planteate esta pregunta ¿Qué distancia puedes caminar en un solo día cargando con tu mochila? Mantente en forma. Domina las habilidades primitivas que una vez ayudarán a nuestros antepasados a prosperar. Bueno superviviente espero que la información te resulte útil y como siempre espera lo mejor y prepárate para lo peor. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!